Cuando pueda, mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí. ¿Qué de cosas irán a contarte? ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? Que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este jamás existió. Que mis ojos jamás han llorado como aquella tarde que te dije adiós. Que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Música ¿Qué deseo volver a tu lado? Tenerte conmigo, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Música